el escorpión viene ganando, hizo algo tremendo, agregó, ganó por una ilegal saludo para Zapata, para todo México, para el griego que es tan bueno que se adelanta la jugada ojo, me ganó bien, adelanté a la jugada, a mi me ganó bien, pero con el escorpión ya adelantó la jugada, se juega amigo, gran partida va a ser esto, escorpión no te quedes ahora maestro, eso que es, eso que es, que es eso, antes de tres jugadas no me puede cobrar, y después de las tres jugadas lo único que no puedo cambiar, perdón, el ilegal no hay ninguna, escorpión, eso fue un intento de cobrar ilegal, eso fue una boludez un intento, un intento de piratear, tenía que haberse quedado callado pero me las caen las cosas, roqueteer, estaba súper ilegal, el tipo una persona nueva ya la había jugado, ¿qué es eso que estás diciendo? hay que cobrar ilegal, hay que cobrar ilegal, no, yo no cobro ilegal, yo sabía que iba a jugar, yo jugué automático, claro, automático, no, 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 vos mirá que el hombre aquí te arregló maestro, como grita? van así el día de las cosas, te los cobro, pero no sean tan negativos con el escorpión bueno, muerte a eso, escorpión, está bien plantado, está bien plantado escorpión, mirá que el caballo, free le van a echar a ese caballo, free, escorpión está bien plantado, tenés fertilizante, tenés toda la onda, mirá que lindo sacar ese pincho asesino, se va igual, se va igual, se va igual, me gustó, ¿le gustó? si, si, se va igual, ¿le gustó? toca el caballo, pero sos un sádico, mirá que me dijiste regá, te querés hacer en un fianchetto ahora escorpión, no será tarde, un pedazo de un gay, un pedazo te dijo, si no se te van a romper, y si me das a la dama, ¿qué pasa? y la muevo boludo, a no ser que se haga un boludo y la deje, yo qué sé, mirá, 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 ¿qué hago señores? ¿la dejo? no, mirá, a ver, me quedo con el alfilo, parto ese caballo, no sé, no tengo idea, yo creo que mirá que esto va a estar bien, mirá, eso va a ganar pieza, no, porque tiene peón adelante, pero en la fila queda para el horto, compongo, compongo, en mi tiempo no se dice eso, ratoncito, mirá, ahí va, y ahora esto yo creo que acá tiene que estar bastante bien, viene la hermana, la hermana, bueno, escorpión, tenés que hacer algo ya, empezá a fugir, empezá a fugir para este treado, vení, yo lo digo, sin fugir, rompe por el centro, mirá, mirá qué astuto el tipo, bueno, se va, se va, ¿quién se va? mirá, ahí se va ese peón, después adelanta peón, entra con la torre, es la hermana de la otra torre, mirá, y vos traes también a la hermana, eso es corto, no se dice nada, bueno, comete ese peón, adelantá peón, ¿cómo hablas griego? constantemente, esperá, es un taladro, pero qué pasó, es un taladro, es un taladro, no digo nada malo, si te molesta ya que no hablo, no hablo, escorpión, si te molesta el griego llamamos al árbitro, no te preocupes, es un taladro, es un taladro, bien jugado, tenés que multiplicar los panes, no, me voy, ah, que va de las clavadas, eh, papá, y que voy a ganar al final, el rey cruza por negra y se come el peón de A6, todo eso viste, todo eso viste, que millonario, pero, ¿qué sos? el dupe de la casa, cambio todo, voy por casillas negras y me como ya el, bueno, por ahí no entra más, escorpión, ese está ahí, por las dos, obvio, por ahí no entra más, por ahí no entra más, bueno, y ahora menos, sigue para arriba, sigue para arriba, sigue para arriba, te puedo decir, ojo el mate, escorpión, si, yo iba a decir lo mismo, daba H5, todavía no, todavía no, torrejate ahí arriba, te defendes cortito, no sé, a ver que haces, y eso, y ahora te voy a mostrar que es, se va a doblar, pero el tipo es un enfermo, pero vos viste eso, te maté, te maté, te maté, te maté, esa jugada es loco, ¿qué querés hacer loco? nada, ¿qué me querés hacer? y esa la vio, y no sé, yo te voy a hacer, capaz que te hago dama por torre, no sé si lo viste, ay, 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 esto va a doler, esto va a doler, ya dolió, ya pegas perdido, ya dolió, ya dolió, instant pierdo, ya dolió, el otro que dice, el otro que dice, mate en sesco le dice, ah, en sesco que fue el que se comió, tengo 44 segundos, a ver que puedo hacer, para no perder al lado, peón adelante, peón jaque, comino como, y si pierdo, pierdo, y bueno, purificarlo, bien jugado, y bueno, hay que retroceder como una zorra, si, 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 volvé, 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 mirá, mirá, si, si, la multiplicación, y ahora viene, muy bien jugada escorpión, lo felicito por su jugada, cuando es única, es única, no, esa ya es una cagada escorpión, no sé, no sé, no sé, y si, tú vas a cambiar tus fuerzas ahí, y estás mejor, ojilla, mirá, pero entra, ya sabés como entra, se ríe, la tenisa del escorpión, vale oro bolud, se ríe el escorpión, donde quiere ir, no sé, a algún lado, pongo la ama acá bolud, intentando acá, mientras con jaque, te ofrezco la tabla escorpión, mientras con jaque, sea el que quiera, no importa, mirá, tablas, tablas, salen todos, mirá la tabla que rasco el escorpión, no, tablas con canki, festeja como que fuera ganado, se nos van todos a boxe el señor, gran partida, apuesta, le duraste una tabla, tengo que repetir...